A días nada más de que se realice este Gabinete Binacional y Encuentro Empresarial Bolivia-Paraguay a realizarse el próximo 11 y 12 de junio acá en la Ciudad de La Paz. ¿Cuáles son las expectativas de los empresarios y autoridades paraguayas? Hablamos con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay. El Gabinete Binacional Bolivia-Paraguay será un acto histórico que nos ayudará a fortalecer lazos sociales y comerciales. Según Reinaldo Llanque Arce, embajador de Bolivia en Paraguay. Ahora estamos entrando en un ámbito comercial. Hay muy buenas expectativas tanto de Paraguay para ir a Bolivia y poder tener, yo diría históricamente es la primera reunión de presidentes y ministros en un Gabinete Nacional. Tomando en cuenta la estrecha relación entre Bolivia y Paraguay como potencial comprador de GLP, país al que también se exporta urea, será una reunión para hablar de temas como la construcción de un gasoducto, potenciar la hidrovía Paraguay-Paraná y la cooperación en ámbito agropecuario. También va a haber una reunión directamente de empresarios, tanto de Paraguay como de Bolivia. Entonces eso da un enmarque fuera del contexto de una reunión bilateral que han tenido más antes, o una guía nacional que hemos tenido más antes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande de nuestras autoridades, de nuestra cancillería, y nosotros como merced de la embajada hemos cumplido todas las instrucciones, y de cien se va a ver, ya se está viendo el desarrollo productivo entre ambos países. Hay una movilización muy fuerte de parte de Paraguay, tanto gubernamental como también empresarial, que se está dirigiendo a Bolivia justamente para poder tener esta reunión. Todos los temas se desarrollarán a cargo de diferentes ministerios e instituciones, los cuales sacarán determinaciones que van a llevar a un plan de acción, según señaló. Los empresarios de Bolivia y Paraguay también realizarán una reunión, la cual será muy favorable para fortalecer el modelo económico, político y social del país.